Un nuevo día, un nuevo bucle Es que no, no me das nada, eh No me das nada nuevo No sé ni lo que quiero Estoy viviendo los mismos miedos Mi corazón dando palmas por llegar al cielo No me das nada nuevo No sé ni lo que quiero Estoy viviendo los mismos miedos Mi corazón dando palmas por llegar al cielo Me creí al amo por andar fumando, bebiendo Y no era otro sino a mí al que le estaba mintiendo Como un potro desbocado, perdiendo el aliento Todo el día rayado pensando, viviendo lo contrario a un cuento La suerte me acompaña y me niego a abrazarla Tengo amigos que me aman, están hartos de verme cagarla Y como un papel vuelo con el viento Y el problema nunca es mío No siento los cimientos Le doy vueltas y vueltas a una idea sencilla Y acabo en el precipicio cogiendo carrerilla Y creía que vivía un sueño Era una pesadilla Bailando con el diablo en la nube Como de pastillas Como un pez bajo el mar Sin poder respirar En mi burbuja como entre botellas de champán Me tapo los oídos para no escuchar El canto de las sirenas evitando que vuelva a mi hogar No me das nada nuevo No sé ni lo que quiero Estoy viviendo los mismos miedos Mi corazón dando palmas por llegar al cielo No me das nada nuevo No sé ni lo que quiero Estoy viviendo los mismos miedos Mi corazón dando palmas por llegar al cielo Estaba desvaneciendo como un buen faith Ya no estoy high ni low, está clean my face Los ojos abiertos y ahora veo todo bien Me estoy abriendo para todos los que no me conocéis Y chico, no sabes lo difícil Que sonreír cuando todo está en crisis Genero luz como la dínamo de mi bici Y este caballo salvaje es bueno pero nunca dócil Para mí estar contento es magia Y al mundo por estar aquí solo le puedo dar las gracias Sin ningún puto tipo de estrategia Mi ganancia Luchar con rabia y vivir sin ansia Me quito las cadenas y saco a la bestia Tu humildad no es real, es falsa modestia Queda mucho que andar y aprender es mi creencia No creer en mi fue la peor versión de mi ignorancia No me das nada nuevo No se ni lo que quiero Estoy viviendo los mismos miedos Mi corazón dando palmas por llegar al cielo No me das nada nuevo No me das nada nuevo No se ni lo que quiero Estoy viviendo los mismos miedos Mi corazón dando palmas por llegar al cielo No me das nada nuevo No se ni lo que quiero Estoy viviendo los mismos miedos Mi corazón dando palmas por llegar al cielo Mi corazón dando palmas por llegar al cielo